Aquella estrella de allá hoy brillará por ti Tus sueños se realizarán, siempre ocurre así Aquella estrella de allá tiene una extraña luz Quizá nunca jamás se irá, si es que la sigues tú Brilla estrella, brilla más y sabe dónde está Hasta un mágico país comerías por el cielo Y cuando vas a dormir y el día ya se va La estrella te iluminará y siempre brillará ¡Gracias! 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 ¡Gracias!